Vamos a vestir, vamos a montarnos en la bicicleta. ¿Tú quieres que vayamos a la bicicleta? ¡Ay que sí! Vamos a parar más de cada vez. Antonio es un niño de 13 años con parálisis cerebral. Gerardo tiene 34 años y es sordo y ciego. Acompañados por Javier Luque, padre de Antonio, y Javier Pitillas, amigo y entrenador de Gerardo, los cuatro recorren el camino de Santiago en bicicleta. El desorden de los sentidos es un documental español producido por la maleta Proyectos Culturales y dirigido por Alejandro Salgado. El filme documenta el proyecto Discamino de Santiago, iniciativa de Javier Luque. El reto consistía en recorrer los 800 kilómetros de la ruta francesa en bicicleta. El proyecto se llevó a cabo en el verano del 2012 y el cortometraje se estrenó este año. Es alguien que tiene muy claro lo que tiene y el partido que le puede sacar a eso que tiene. Y tiene muy claro lo que no tiene, pero no se amarga por ello. Pues no habla, no puede andar, pero en cambio lo que sí tiene es una sonrisa que cautiva a quien la ve y una mirada, una mirada arrebatadora, ¿eh, Antonio? Este documental nos envuelve en un viaje de conocimiento de la mano de los protagonistas, quienes nos enseñan nuevas formas de sentir y percibir el mundo.